Rook tocadisimo en cristales oh dios me caigo si por eso es que no me quiero meter a un hay una y la apertura hecha del Rook pero le he echado pa punto espérate espérate me la juego yo una en la biblioteca he dicho hay uno como en cristales creo en escaleras en la puerta de librería el defuser ha sido recuperado al Beagle tío está arriba me va a matar vale vale está arriba low eh se mete la biblioteca a donde si creo que no si está tocado está aquí dentro vale dispara de wallbang si está abierto o sea si no está reforzado me sale a 10 de vida buena vale si murió pero compañeros tío donde la ayuda está plantando si ah bueno es que están ahí todos el último está en baño creo si no vale siempre he pensado que el Thatcher va en pijamas tío hay una aquí eh o es muerto ya estaría no sé ni quién es como no dejan a la cadáver no se ve nada no se ve nada ahí mute coño que estás ya adentro bricheo ahí donde estás y planto suminio por es que es el que se ponen ahí a rusher todos tío pero pero para adentro jajajaj con main no? boom shup shup joder tu espera a ver si va descargado ese pongo ping y pego wallbangs ahí a alguien no hay nadie no entro trampilla esta cerrada eh va vale uno blue la osa ha entrado ya calera limpio wow esto esta cerrado abre wow abril y tienes larga ahí no tiene nada de eléctrico tío que cojones pero bueno oro tío si si calera muerto muerto el de vale uno a la tu izquierda y el otro tumbado en blue tío y el otro esta en el hueco a la izquierda yo creo que voy a dar la vuelta no main stairs y en blue si quieres deja ahí el drone si suena alguien en blue y el otro era mario si ahí tiene que estar eh yo creo y el otro blue que es para utilizar esный la mierda estaba tumbado un blue y un bomb y los dos bomb mi ? Estaba tumbado como a la derecha de la puerta El otro está bajando A valer esto Te digo si sale de blue No te preocupes Yo te aviso si te van Ha matado el de blue creo Armario Se te va Te va Con la mira levantada y no se entera Guapos están los No sé dónde poner las meluces Como nunca juego meluces Tío Hay unos rapeleando Hay una gym Por biblioteca creo Están droneando Vale hay uno en biblio tocado Que el otro está por fuera en la Twitch Joder se fue del rape el tío Barcelona se ha escrito Origins ¿Es verdad? Abre la brecha Vale Vale bien puntos Madre mía Vamos MVP Let's go A ver si se le mueve la cabeza Sí, sí se le mueve ¿Sero no sé? ¿Sero no sé? ¿Sero no sé? ¿Sero no sé? España Hola Boca